¡Sí! ¡No suena tus emociones! ¡Me queman los ojos! ¡La gente bubónica! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Sigue adentro! ¡Me quemas! ¡Eso me rajaste! ¡Me quemó los ojos! ¡No respira! ¡El agua en serio se está quemando! ¡Mamá! ¡La historia es que London me pude conterer! ¡Ok! ¡Papá que no me lo ve! ¡La historia es que él no respira, pero se le da agua en los ojos! ¡No quiero vivir en este mundo! ¿Qué? ¡No quiero vivir en este mundo! ¡Eso es London! ¿Por qué? ¿Por qué no quieres vivir en este mundo? ¡Eso es el mundo! ¡Eso es el mundo! ¡Eso es el mundo! ¡Eso es el mundo! ¡Sí! ¿Pero contéstame! ¡Contéstame! ¿Por qué no quieres vivir igual. ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡ino! ¡No! ¡No! ¿Quién es lo que a ti buscaba? No . ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo puedo mirar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ahhh!